Para hacer esta primera merienda vamos a necesitar fresas congeladas y un plátano que hemos congelado el día anterior por ejemplo porque vamos a hacer helado Mojamos un poco las fresas y el plátano para despegarlos si estaban demasiado congelados Y lo he hecho todo en la Thermomix, en mi caso vosotros si tenéis un vaso americano, un mixer, lo que tengáis para mezclar Finalmente añadimos un poquitín de agua, muy poquito para que no quede excesivamente líquido Y después de haberlo mezclado bien en la Thermomix ya tenemos nuestro helado, así de fácil Ahora solo necesitamos un bol para verter el helado y a comer porque esto se derrite y está buenísimo Como veis no lleva nada, ni azúcar, ni lactosa, ni absolutamente nada Le podéis echar un poco de miel si queréis endulzarlo o cualquier tipo de fruto seco Y así es fácil, podéis usar arándanos en vez de fresas o ambos Pero siempre el plátano porque le da como la densidad al helado Esta segunda receta es perfecta para merendar y desayunar En un cazo vamos a echar un vaso de agua y medio vaso de avena integral, a ser posible de copos de avena Ponemos el cazo en la cocina y encendemos el fuego al máximo hasta que empiece a hervir Mientras tanto vamos a ir pelando una zanahoria y la vamos a rallar bien bien rallada Porque la vamos a añadir luego en el cazo que contenía la avena y el agua Como veis esta merienda está cargada de cosas buenas porque por un lado la zanahoria contiene mucha fibra Ácido fólico, potasio, calcio y vitamina C Y por otro lado la avena contiene una gran cantidad de carbohidratos y aminoácidos En concreto 6 de los 8 aminoácidos esenciales Cuando la avena ya esté hirviendo bajamos el fuego Añadimos la zanahoria rallada y removemos bien para que se integre todo Hasta que se quede una pasta semihomogénea Si se os queda un pelín seco le podéis añadir un poquito más de agua Y para darle un sabor riquísimo vamos a añadir un poquito de jengibre molido Y canela molida que además la canela es buenísima para la circulación Y ahora ya solo necesitamos un cuenco para verter nuestra mezcla Y ya tenemos una merienda o desayuno riquísimo, original y encima muy muy nutritivo Yo ahora le voy a añadir un poco de miel encima para darle un sabor así más dulce Podéis ponerle vallas de goji que están deliciosas Podéis ponerle frutos secos, frutos rojos, arándanos Lo que se os ocurra y que os guste para que quede más delicioso aún Para esta tercera merienda vamos a necesitar un pepino y un tomate bien lavados Porque no todas las meriendas tienen que ser dulces o frutas También pueden ser vegetales Entonces vamos a pelar bien el pepino Después de haber pelado bien el pepino Vamos a trocear el tomate Que es muy rico en fibra, sobre todo si se come con piel y en antioxidantes Y luego troceamos también el pepino Que contiene muy grandes cantidades de magnesio, fibra y potasio Y una vez que esté todo troceado a nuestro gusto Simplemente lo añadimos en un conquito en el que queramos comerlo O en un plato donde nos apetezca Añadimos un poquito de sal Una cucharada de aceite de oliva virgen extra Que ya sabéis que es una grasa muy buena Y dos cucharadas de vinagre de manzana Que es buenísimo para nosotros Ya os contaremos adelante todas sus propiedades Y ya tenemos nuestra riquísima ensalada de merienda Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo Y queréis más como este, pedidmelo en comentarios Porque los haré encantada Muchas gracias por verme y os mando un besín enorme Mua